Frente a situaciones que se presentan relacionados con casos de trastornos psiquiátricos, el primer y primordial paso a seguir es buscar atención médica para dictaminar un diagnóstico e iniciar los debidos procesos para la atención. El sistema de salud tiene diferentes situaciones que obstaculizan los procesos. Hay fila para la evaluación psiquiátrica y hay fila para entrar al proceso. Eso en el caso de Sabía Salud. En el caso de Nueva EPS, por ejemplo, tenemos una ruta que puede ser un poco más rápida de acceso a un proceso de rehabilitación, pero debe contar con voluntad. Ahora, cuando el paciente no quiere, su diagnóstico es muy fuerte, su consumo es muy fuerte, la situación se nos coloca mucho más compleja porque hay un vacío ahí fuerte. Si bien hay una ruta de salud mental, se debe tener claridad de cómo está estipulado desde la ley los procedimientos para el debido seguimiento. Entonces lo que vendría después de eso es toda una acumulación, por llamarlo de algún modo, de pruebas que permitan a los entes y a las instituciones argumentar con suficientes razones por qué se está pidiendo para ese paciente una intervención, pese a que no tiene la voluntad para hacerlo. Hay que lograr demostrar que ese ser humano no tiene condiciones para determinar qué hacer o qué no hacer y apelar al sistema legal para poder lograr que sea internado. Hay que tener en cuenta que hay muchísima diversidad, entonces esto que estoy diciendo es una generalidad que no necesariamente aplicaría para todas las personas. Es necesario buscar estrategias para generar los recursos, ya que si bien no es fácil priorizar las rutas de atención desde las EPS, no se debe desistir y menos en circunstancias donde la salud mental de un individuo puede repercutir en la seguridad de otras personas del entorno.